Miren esto, es en el río Lule, aparentemente le han largado agua sucia, todo pescado, bagre muerto, es algo impresionante la cantidad de bagre que hay muerto y que se está muriendo en la orilla del río Lule, estamos a la altura de las talas. La verdad es que es algo impresionante la cantidad de bagres muerto. La verdad es que es algo impresionante, no hay palabra pero la persona que ha hecho semejante daño. Así a lo largo de todo el río Bagres muerto y muriéndose. La verdad es que es algo impresionante. La verdad es que es algo impresionante.